Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Mesa y vuelvo con este vídeo de FL Studio 20 en el que te voy a enseñar algo que te va a encantar. Vamos a automatizar este plugin de una forma muy muy sencilla. Date cuenta que a veces quieres automatizar cosas como por ejemplo este volumen y simplemente le das botón derecho y creas un Automation Clip. En este caso ya tendríamos ese clip de automatización. Pero date cuenta que si por ejemplo voy a este plugin y doy aquí botón derecho no me aparece esa función. Bien, pues lo que vas a hacer es muy sencillo. Te vas a ir aquí a Browse Parameters y en este caso vas a buscar los parámetros que necesites. Es muy sencillo, no tienes ni que buscar. Simplemente das un clic y se van a marcar esos controles que necesitas automatizar. Por ejemplo, quiero automatizar este control pues simplemente lo pulso y aquí se me marca. Y ya basta con que de botón derecho, Create Automation Clip y ya tengo un clip de automatización que me va a servir para automatizar ese control. Vamos a verlo. Si te das cuenta ya se está moviendo esto de aquí. Ya está automatizado. ¿Quiero automatizar este control? Pues Browse Parameters lo selecciono, botón derecho, Create Automation Clip. Ahora voy a ponerlo así y voy a ponerlo así para que lo veas. Si te das cuenta ya tengo estos dos controles automatizados. También lo puedes hacer de otra manera, es decir, lo puedes hacer grabando. En este caso pues voy a tocar una simple nota. Y si te das cuenta aquí se ha grabado la automatización. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que a veces cuando damos aquí a Browse Parameters y seleccionamos, aquí no se nos marca nada. Entonces esto va a ser un poco trabajo de chinos y vamos a tener que buscar aquí el control adecuado que normalmente va con el nombre. En este caso si por ejemplo buscáramos algo así como oscilador 2, pues tendríamos que buscar aquí oscilador 2 y desde ahí podríamos crear el clic de automatización. Este tutorial ha sido muy muy sencillo. Si te das cuenta pues ya puedes automatizar cualquier plugin de esta forma. Y bueno, una cosita más, por ejemplo, si has creado aquí este clic de automatización y lo quieres borrar porque ya no lo quieres de aquí, simplemente das botón derecho, delete y te olvidas. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.